¿Qué pasa gente? ¿Cómo están? Aquí estamos con un nuevo video reacción. Pepe el Mago acaba de subir la segunda parte de ese video que reaccionamos hace tiempo de 5 héroes de videojuegos que sufrieron un destino peor que la muerte. Así que vamos a continuar con esta serie de videos. Esta es, como dije, la segunda parte y ya habíamos reaccionado a la primera. Si no la han visto, pueden ir a buscarla por el canal. Se las dejaré... Ahí la pueden ir a buscar por el canal, no sé. Pero bueno, empecemos de una vez. En la enorme mayoría de casos nuestros héroes de videojuegos culminan sus aventuras muy felices y contentos. Algunos se quedan con su princesa luego de haberla rescatado, a otros los premian con fiestas enormes y deliciosos banquetes, y también están aquellos que luego de muchísimo esfuerzo logran reunirse con sus seres queridos. Pero hoy vamos a hablar de la otra cara de la moneda, de aquellos héroes que lamentablemente terminaron sufriendo destinos verdaderamente horripilantes. Como diría el bueno de Raiden, Hay destinos peores que la muerte. Ten en cuenta que este video estará lleno de spoilers, así que míralo con precaución. ¿Te encuentras listo para descubrir la historia de 5 héroes de videojuegos que sufrieron destinos peores que la muerte? Pues entonces acompáñame. Hey, comencemos. Puesto 5 Con esta segunda parte. Si te gustan los videojuegos basados en superhéroes, entonces no te puedes equivocar con los títulos de Injustice. Esta saga nos transporta a un universo alternativo donde Superman, luego de ser engañado por el Joker, asesina a su amada Louisa Lane al hijo que llevaba en su vientre y de pasadita detona una bomba nuclear en la ciudad de Metrópolis matando a millones de personas en el proceso. Como era de esperarse, esta experiencia lo transformó por completo. Pasó de ser un superhéroe compasivo y justo a un tirano lleno de ira que solo quería descargar toda la rabia que llevaba dentro. Lo primero que hizo después de la tragedia fue vengarse del rey payaso matándolo con sus propias manos, y acto seguido sometió al mundo a un régimen dictatorial donde él era el amo y señor absoluto. Si alguien no le hacía caso, o se atrevía a cuestionarlo, ese alguien sería castigado. Por suerte para la humanidad, que ahora vivía aterrada por culpa del hombre de acero, Batman se revela y forma un grupo de resistencia con el objetivo de frenar al tirano. Es así como el murciélago termina convocando a algunos héroes de una dimensión paralela para que lo ayuden, y finalmente es el Superman de este otro universo quien termina derrotando y encarcelando a su contraparte malvada. En la secuela el villano Brainiac aparece con intenciones de conquistar al planeta, y como Batman y sus aliados no podían detenerlo solos, liberan al Superman malvado para que los ayude. Luego de mil y un combates épicos entre héroes y villanos, el murciélago y el hombre de acero se infiltran en la nave de Brainiac, y contra todo pronóstico consiguen derrotarlo. Aquí se vuelven a dividir en dos bandos, Batman y sus aliados querían mantener con vida al villano para recuperar las ciudades que este había capturado usando sus poderes, mientras que Superman y los suyos querían matarlo y usar su nave para reinstaurar su régimen dictatorial en el mundo. Como era de esperarse ambos grupos terminan enfrentándose entre sí, y finalmente el caballero de la noche y el super hombre se enfrascan en un combate que definiría el futuro de la humanidad. El duelo tiene dos finales distintos dependiendo de a quién elijamos. Si escogemos el lado de Batman este le quita todos sus poderes a Superman usando kriptonita dorada, lo destierra a la zona fantasma y acto seguido crea una nueva liga de la justicia para continuar con su noble misión de defender al mundo. Si en cambio decidimos aliarnos con el hombre de acero este asesinará a Brainiac, y usando la tecnología del villano se transforma en una especie de cyborg todopoderoso que captura a su prima Supergirl en un abrir y cerrar de ojos. Es ahí donde se nos revela el horrible destino de Batman. Resulta que Superman le había lavado el cerebro para transformarlo en un esclavo sin sentimientos que vivía para servirle y para llevar a cabo sus macabros planes. En esta terrible conclusión el caballero de la noche es condenado a vivir como un títere por toda la eternidad, y lo que es peor, estaría obligado a hacerle daño a todas las personas que alguna vez juró proteger. La cara que pone Supergirl justo al final, luego de que vea Batman convertido en un monigote que no volvería a pensar por sí mismo, lo dice todo. Puesto 4 La historia de Mono, el protagonista de Little Nightmares 2, es tan trágica como terrorífica. Todo empieza cuando este tímido niño, que siempre lleva una bolsa de papel sobre la cabeza, aparece en medio de un bosque luego de escapar de dentro de un televisor. El pequeñín se pone a investigar y rápidamente llega a una cabaña donde termina rescatando a la protagonista del primer juego Six. La niña no confiaba en él así que sale corriendo, pero el muchacho la persigue y muy pronto empiezan a trabajar en equipo. Juntos consiguen eliminar a un cazador que los había estado persiguiendo sin descanso por el bosque. Se infiltran en una escuela donde una profesora de cuello larguísimo habitaba y donde los estudiantes eran unos muñequitos de porcelana increíblemente agresivos. Llegan a un hospital donde una criatura grotesca experimentaba con los pobres individuos que caían en sus manos y finalmente alcanzan un complejo de apartamentos donde unas personas con el rostro desfigurado andaban muy pendientes de una misteriosa señal que salía de los televisores. Es ahí donde Mono, luego de adentrarse en uno de estos aparatos, termina abriendo una puerta que había visto en varias ocasiones durante sus aventuras. Del otro lado lo esperaba un hombre muy alto y delgado, quien no pierde el tiempo y empieza a perseguirlo para hacerle sabe Dios qué. El protagonista se esconde debajo de una cama y consigue escapar del monstruo, pero Six no corre la misma suerte y termina capturada. Un poco más adelante Mono se topa con el monstruo de sombrero otra vez, y cuando todo parecía perdido el héroe se quita la bolsa de papel de la cabeza y usa sus poderes para derrotar al villano. Con la bestia aniquilada el pequeñín se adentra en la torre que estaba emitiendo la señal misteriosa, y luego de recorrer una serie de pasillos y escaleras que parecían no estar regidas por las leyes de la gravedad, Mono se encuentra con Six. Su amiga se había transformado en una enorme bestia de brazos alargados y torcidos, pero el héroe no planeaba dejarla en ese estado así que agarra un hacha y la devuelve a la normalidad luego de destruir la caja de música que llevaba consigo. En ese momento las paredes se transforman en protuberancias carnosas que empiezan a perseguirlos, haciendo que el par se ponga a correr como nunca antes lo habían hecho en su vida. Lamentablemente para Mono su amiga lo traiciona arrojándolo al vacío, y el pequeñín, sin chance de escapar, encuentra una silla y se sienta resignado y con el corazón hecho trizas. Los años pasan y lo vemos crecer poco a poco hasta que finalmente, en un giro completamente inesperado, se nos revela que el niño era en realidad el hombre del sombrero. Resulta que el pobre de Mono estaba atrapado en un ciclo sin fin, condenado a repetir la misma historia de traición y dolor una y otra y otra y otra vez. Lo único que su yo del futuro quería era detenerlo para romper el ciclo infernal en el que estaba atrapado, pero como de seguro ya había ocurrido tantas otras veces en ciclos anteriores, fue incapaz de hacerlo. Ser traicionado por la persona en la que más confías para luego pasar un sinnúmero de años atrapado en un lugar de pesadilla ya es un destino terrible. ¿Pero se imaginan estar condenados a repetir esta historia por toda la eternidad? Puesto 3 A simple vista The Binding of Isaac pareciera narrar una historia sencilla, pero lo cierto es que se puede interpretar de mil y un maneras. En la introducción nos cuentan que Isaac y su madre vivían de lo más felices en una casita en las montañas. El pequeñín tenía una imaginación muy activa por lo que pasaba sus días jugando y dibujando, mientras que su madre, que era muy creyente, paraba pegada a la televisión viendo programas religiosos. Un fatídico día todo cambió, y es que la mujer empezó a escuchar una voz que le decía que su hijo era un pecador y que debía de ser castigado. La madre no se la pensó dos veces y lo encerró en su cuarto sin dudar, no sin antes quitarle todos sus juguetes y dejarlo completamente desnudo. La voz sin embargo quería más. Para demostrar que le era fiel, la mamá agarró un cuchillo de cocina y se metió en la habitación de su hijo con todas las intenciones de matarlo, pero por suerte el pequeñín encontró una trampilla debajo de su alfombra y se metió dentro salvando así su vida. Es así como empiezan las terroríficas aventuras de Isaac, que lo llevarían a explorar mazmorras llenas de cuartos y laberintos mientras luchaba contra todo tipo de monstruosidades usando sus lágrimas. Como ya les mencioné la historia de The Binding of Isaac puede interpretarse de varias maneras, pero lo que sí está confirmado gracias a algunos de los finales y a un tuit del creador del juego es que el protagonista está muerto. Así como lo oyes. Sabemos que en un inicio Isaac vivía muy feliz al lado de sus padres y que tenía un vínculo muy fuerte y especial con su papá. Lamentablemente este los abandonó, lo que hizo que la mamá se refugiara en la religión y empezara a maltratar a su pobre hijo. Isaac vivía aterrado de su madre, así que empezó a refugiarse dentro del enorme baúl que tenía en su habitación, pero un funesto día se quedó atrapado y terminó muriendo por falta de oxígeno. Los eventos del juego, que lo llevan a luchar contra las mil y una aberraciones que habitan debajo de su casa, ocurrirían dentro de su cabeza. Se trataría de sus últimos chispazos de imaginación antes de morir. Existe otra teoría muy interesante que plantea que Isaac habría quedado atrapado en una especie de purgatorio luego de su muerte, un lugar de pesadilla donde estaría condenado a enfrentarse contra todo tipo de monstruosidades hasta el fin de los tiempos. Sea cual sea la verdad, lo cierto es que este pequeño héroe no merecía tanto sufrimiento. Puesto 2 Además de producir películas y series excelentes, la saga de Star Wars ha engendrado también videojuegos fenomenales. Las entregas de Battlefront que nos transportan a la primera línea de los combates intergalácticos, la clásica trilogía para la Super Nintendo que nos ponía en los zapatos de los legendarios Luke Skywalker, Han Solo o Chewbacca, o el más reciente y espectacular Jedi Fallen Order son solo algunos de los muchos ejemplos que hay, y por supuesto que no podíamos dejar de mencionar a los divertidos títulos de Star Wars Force Unleashed. Aquí tomamos el rol de Galen Marek mejor conocido como Starkiller, un joven Sith que fue reclutado por el mismísimo Darth Vader cuando era apenas un niño y que terminaría convirtiéndose en su más fiel sirviente. Vader le revela que su plan era asesinar al emperador Palpatine con su ayuda para que así ambos pudiesen dominar toda la galaxia, pero antes lo manda a matar a unos cuantos jeddys para entrenar. Con su misión cumplida Starkiller regresa con su amo, sin imaginar que terminaría traicionado con un sable de luz atravesándole el estómago. Para demostrarle su lealtad al emperador Darth Vader arroja a su aprendiz fuera de la nave, aunque en secreto manda a unos robots para que recuperen su cuerpo y lo salven ya que aún tenía una misión muy importante para él. El padre de Luke le informa que sus planes para derrocar a Palpatine seguían intactos, lo que necesitaban ahora era una gran distracción así que le encarga que viaje a través de la galaxia para formar un ejército de rebeldes que estuviesen dispuestos a luchar contra el imperio. Contra todo pronóstico Starkiller vuelve a confiar en su maestro, y luego de muchísimo esfuerzo y de poner en riesgo su vida en más de una ocasión logra su propósito. Como era de esperarse Vader lo vuelve a traicionar, y cuando estaba por darle el golpe de gracia un robot que lo había acompañado durante sus viajes se sacrifica para salvarlo. Galen había tenido suficiente, así que después de esto se pasó al lado luminoso de la fuerza y sin perder el tiempo se infiltró en la estrella de la muerte para encarar a su maestro. Vader intenta detenerlo mandándole un ejército de soldados, androides y caminantes, pero ni con esas consigue frenarlo y al final del día su ex aprendiz lo derrota luego de un combate brutal. Aquí se nos dan dos opciones, podemos elegir el camino de la luz para salvar a los rebeldes de las garras de Palpatine, lo que lleva a que Starkiller muera y se convierta en un héroe de la rebelión, o podemos sucumbir al lado oscuro y matar a Darth Vader de una vez por todas. Después de acabar con su maestro Galen intenta aniquilar también al emperador, pero este estaba preparado y lo derrota sin mucho problema para luego convertirlo en puré usando una nave. En la última escena se nos revela el terrible destino de Starkiller, en lugar de dejarlo morir Palpatine lo había reconstruido usando partes robóticas y ahora viviría como su sirviente para toda la eternidad. Los gritos de desesperación del héroe cierran la escena de forma perfecta. Puesto 1 Si algo tenemos que reconocerle a Capcom es que nunca han tenido miedo de innovar ni de probar cosas diferentes cuando de Mega Man se trata. Es cierto que la franquicia se ganó nuestros corazones gracias a esos plataformeros de acción donde el Mega Man clásico, Zero y X debían de derrotar a Wily y a Sigma una y otra vez, pero no pasó mucho tiempo para que la saga se pusiera a explorar géneros muy pero que muy variados. Aunque no lo creas Mega Man tiene un título de carreras, otro de pinball, un juego de fútbol para la Super Nintendo, una entrega para la Nintendo NES que está inspirada en Monopolio, una aventura para celulares en la que el bombardero azul se coloca un traje de astronauta para rescatar robotitos en el espacio exterior, un par de títulos de peleas que salieron para arcades o un juego de tenis para móviles solo por mencionar unos cuantos, lo cierto es que este robotito azul ha hecho incluso más cosas que Mario. Uno de los spin-offs más interesantes y uno de los más queridos también es Mega Man Legends. Esta saga nos pone en las botas de Volnat, un robot de corazón noble que se dedica a cazar tesoros al lado de la dulce rol del sabio profesor Casket y del monito Data. Por azares del destino el grupo termina en Catalogs, una isla llena de misterios que según las leyendas escondía un tesoro de invaluable valor. Durante sus aventuras, que no son pocas, el héroe se enfrenta con los Bond, una familia de piratas que quería robarse el tesoro. Luego de mil y un periplos Volnat consigue entrar en las ruinas donde se suponía aguardaba el tesoro, pero en lugar de eso termina despertando a un robot llamado Mega Man Juno que buscaba asesinar a todos los habitantes de la isla. Ahí se entera de que la humanidad había quedado extinta hace miles de años y que todos los humanos del mundo, y por ende también los de la isla, eran seres artificiales conocidos como Carbon. Además, el robot de Melena Violeta le dice que lo conocía de antes y que su verdadero nombre era Trigger, todo parecía indicar que el héroe había perdido la memoria. Por suerte Volnat consigue detener los planes del villano y salva a todos los habitantes de la isla, pero su encuentro con Juno lo había dejado con muchas dudas sobre su pasado y no descansaría hasta encontrar una respuesta. En Mega Man Legends 2 la historia se vuelve incluso más compleja y enredada, así que será mejor que prestes mucha atención. Aquí se nos revela que miles de años en el pasado Volnat vivió en Elysium, una colonia espacial que orbitaba alrededor de la tierra donde los últimos humanos habitaban. El juego no lo confirma al 100%, pero se cree que ellos fueron los responsables de crear a los Carbon. Este lugar era un paraíso donde no existían las enfermedades, el hambre ni la muerte, pero por motivos desconocidos, en cierto momento todos los humanos de la colonia espacial desaparecieron a excepción de uno. Este último superviviente, que se hacía llamar el maestro y era muy amigo de Volnat, vivió por más de 3 mil años en Elysium, hasta que un día se cansó de su vida perfecta y le pidió a Mega Man que lo acompañara a la tierra para ver cómo vivían los Carbons. El maestro se dio cuenta de que los Carbons eran felices a pesar de que vivían en un mundo donde el hambre, las enfermedades y la muerte eran cosa de todos los días, mientras que él, que supuestamente lo tenía todo, era sumamente infeliz. El hombre de melena dorada no podía vivir mucho tiempo fuera de Elysium, así que antes de morir le encarga a Volnat la tarea de destruir el sistema maestro. Este era un sistema dentro de la estación espacial que él mismo había creado y que tenía la misión de aniquilar a todos los Carbons de la tierra en caso él y los demás humanos murieran. El plan era usar el código genético de los humanos antiguos que estaba guardado en la biblioteca de Elysium para clonarlos y repoblar así la tierra luego de que los Carbons hubiesen sido eliminados. Bueno pues, al final del juego Mega Man se trepa en una nave y viaja a la estación espacial para detener a la supercomputadora donde se enfrenta contra la guardiana del lugar y finalmente logra su cometido. Lamentablemente para él no había forma de regresar a la tierra así que Volnat se queda atrapado en Elysium sin nada que hacer más que esperar. El héroe estaba convencido de que Roll encontraría la manera de rescatarlo eventualmente, y aunque luego de los créditos se nos muestra que la chica estaba muy ocupada creando un cohete espacial para ir a buscarlo, esto jamás ocurriría. Como de seguro ya sabes Capcom canceló Mega Man Legends 3 donde Volnat iba a ser rescatado, y de esa manera lo condenaron a vivir en Elysium hasta el fin de los tiempos. Cuando el juego recién salió no lo sabíamos, pero el ratito que Data menciona terminaría volviéndose una eternidad. Ya hemos hecho dos videos de héroes de videojuegos que sufrieron destinos peores que la muerte, así que creo que ahora le toca el turno a los villanos. Si quieren que hagamos un top de villanos que sufrieron destinos peores que la muerte, entonces apoyen a este video con sus pulgares arriba y sus comentarios. Si llegamos a los 50 mil likes, me pondré a trabajar en él enseguida. Muchas gracias por ver este video, Pepe el Mago se despide y nos vemos en un próximo episodio. ¡Wow! Menuda historia más enrevesada, menos mal que yo ya estoy acostumbrado a este tipo de historias, pero en fin. Nos vemos por ahora y ya, hasta la próxima. ¡Gracias! 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 No, no, no! Gracias por ver el video.